¿Qué es la Diputación de Alicante? Y de esa forma conseguir que nuestra provincia siga creciendo año tras año. Tenemos la suerte de tener el clima que tenemos, las comunicaciones de aeropuerto, pero lo que es importante es la provincia de Alicante en sí, toda la costa, todo el interior. Y a través de estos eventos deportivos, por supuesto, prima el deporte en sí, en este caso el boxeo, porque ahora la Nucía y Alicante se van a convertir en el epicentro del boxeo de todo el mundo. Y, por lo tanto, creo que eso ya es una razón suficiente para que la Diputación apoye este evento. Y el segundo objetivo, por supuesto, es el retorno económico que genera, que como bien me estaba comentando ahora el secretario general, pues pasaremos las 30.000 pernoctaciones en el evento. Y creo que es una cifra muy importante para la planta hotelera de la Marina Baixa. No solo para la Nucía, sino para toda la comarca, todos los hoteles de la comarca. Por lo tanto, es una gran promoción para la provincia de Alicante, para la Costa Blanca y, en concreto, para la Nucía. Agradecer por vuestro amor por el boxeo, por promover este deporte. Y felicitar por la celebración de este gran evento que abarca 800 boxeadores y que atrae las miradas de todo el mundo aquí a España y a nuestro deporte que queremos tanto. Es verdaderamente una fiesta para boxeadores, donde los niños de todo el mundo realizan sus sueños. Imaginaos que de estas 800 personas, solo alrededor de 15 personas saldrán como líderes mundiales de boxeo. Quiero agradecer el apoyo, el soporte que hizo el presidente para que nuestra federación, en el año de su centenario, hiciera el mejor evento de la historia del boxeo español. Las inscripciones han superado también todas nuestras expectativas. Nos ha tocado redoblarnos a todos los trabajadores de la federación, a todo el staff, para poder mover el evento. Lógicamente, la logística de este evento no estaba prevista así, pero lo hemos conseguido. Y creo que el evento, que se retransmite por Radio Televisión Española y conectará en Teledeporte, va a ser el mejor del año. El secretario general dice que el trabajo para este mundial ha sido muy duro y que gracias al buen trabajo que se ha realizado desde la Federación Española de Boxeo, la Federación Internacional se compromete con España para un evento de World Boxing Tour durante los cuatro próximos años, empezando por la categoría bronce, y que esperemos por qué no llegue al evento diamante, que es el top dentro de las competiciones internacionales que tiene la organización. Y si esto será logrado, será un gran esfuerzo para tu área y para nosotros también.